Bueno, aprovecho este espacio para invitar a las cooperativas de trabajo del norte mañana en la ciudad de Salta, en lo que es el salón auditorio del doctor Rafael Villagrán en la avenida Bolívaro 1340 de la ciudad de Salta se va a hacer una jornada completa donde se van a visibilizar las estructuras de las cooperativas, fortalecerlas donde vamos a poder intercambiar ideas de trabajo, proyectos de trabajo donde también vamos a contar con la importante presencia del doctor Juan Patricio Griffin y algunas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de lo que es la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo quería contarte también que va a ser una jornada extensa, larga, muy importante donde te voy a leer un poquito así lo que es el cronograma de la jornada a las 9.30 acreditaciones, a las 10 de la mañana el acto de apertura a las 11.30 desarrollo local y cooperativas a las 13 horas se les va a brindar un almuerzo a todos los compañeros cooperativistas que se encuentren presente a las 14.30 la integración cooperativa a las 16 las cooperativas de trabajo en el contexto de la ley de medios a las 17.30 el cierre de la jornada y a las 18.30 se va a inaugurar una planta adoquinera en la caldera Ahora, digamos, esto es para aquellos que ya tienen cooperativa o también para aquellos que quieran iniciar una cooperativa No, esto principalmente van a ser para cooperativas conformadas, constituidas pero bueno, no quiere decir que no puedan participar algunos compañeros que quieran formalizar o constituir legalmente una organización productiva así que bueno, de todas maneras van a haber autoridades de nación van a haber autoridades de la provincia voy a estar yo, vamos a estar como presidente de la Federación Cooperativa Salta en una entidad que ha venido creciendo a pasos agigantados hoy estamos dentro de lo que es la Federación de Integración Socio-Comunitaria así que bueno, va a ser muy importante también se va a hablar de lo que es la construcción de viviendas para las cooperativas nosotros tenemos un proyecto ya desde hace dos años donde conseguimos que el Ministerio de Servicios Sociales de la Nación nos compren 32 terrenos para la construcción de viviendas bueno, mañana va a estar la gente, va a estar el señor Pacífico Muro que es uno de los coordinadores de infraestructura de la Nación de los programas federales de emergencia habitacional donde también vamos a tratar seguramente lo que es el tema de la construcción de las viviendas en Güemes no solamente Güemes, también perdón, están construyendo lo que es Monterrico en la provincia de Jujuy está por empezar a construir Metam está por empezar a construir también Rosario de Lerma este tipo de viviendas para cooperativistas así que bueno, nosotros vamos a estar con esta gente para poder explayarle todas nuestras necesidades